Y bueno, estoy acá parcheito en la casa con este frío de acá de Medellín y estaba pensando en los artistas emergentes y pensé en darles una estrategia para todos los artistas que están en desarrollo para que se organicen bien con su proyecto. La estrategia se llama la 633. ¿De qué consta la 633? Es tener un EP listo para todo el año que consta de seis canciones de las cuales vas a seleccionar tres hard release y tres soft release. ¿Cómo así hard release? ¿Cómo así soft release? Hard release son las canciones principales que tú vas a promocionar, o sea, las fuertes. Y los soft release son las canciones intermedias que no requieren una inversión alta, sino que simplemente van a ir ambientando tus lanzamientos principales. Estos lanzamientos se deben de hacer alrededor de cada dos meses, mes y medio, cada dos meses, para que lo distribuyas en todo el año. Y el intermedio va a ser con los soft release. Entonces, a los hard release, a las tres hard release, les haces video a cada una. Ahora hacer un video es muy fácil, lo puedo hacer con el celular, un amigo que tenga una cámara, ¡ay, párate aquí y grábame! Como sea, pero hágalo. De esta forma vas a poder también entender qué presupuesto sacas para los hard release a nivel de promoción, si de pronto le quieres pagar playlists, publicidad en Facebook, en YouTube, y qué presupuesto vas a sacar para los soft release. Ahí te vas a dar cuenta cómo, según la estructura que tuvo, tu plan de lanzamientos todo el año funcionó a través de las métricas. Si fue rentable, si no fue rentable, o cómo puedes seguirlo mejorando. De esta forma es que puedes tú iniciar tu proceso como artista.